Estoy loco Que los amo con pasión Porque son la lucecita Que ilumina mi existir Yo quiero una miradita De tus ojos para mí Te amo tanto, mi vidita Que me siento estremecer Por besar esa boquita Rescacó al rojo clavel Yo quisiera ser tu dueño Yo quisiera ser tu amor Aunque me robes el sueño Y mi pobre corazón Y lo mucho que te quiero Es la única razón De tenerme prisionero En las redes de tu amor Yo quisiera ser tu dueño Yo quisiera ser tu amor Aunque me robes el sueño Y mi pobre corazón Y lo mucho que te quiero Es la única razón De tenerme prisionero En las redes de tu amor Te amo tanto, mi vidita Que me siento estremecer Que me siento estremecer Por besar esa boquita Rescacó al rojo clavel Que me siento estremecer Que me siento estremecer Una vez más está Que me siento estremecer Por besar esa boquita Ese es Que me siento estremecer Y se montrer